La alianza que ha tenido este Gobierno con las organizaciones agrarias es muy fuerte. Hemos tenido una alianza y la palabra cumple perfectamente el requisito. Alianza, porque no hemos aliado, aquí no se trata, no, es que habéis cogido... No, no, aquí cada uno de su padre y su madre tiene sus sensibilidades y no estamos pidiendo homogenización de nadie. Pero una alianza es que nos cogemos del brazo para cumplir un objetivo ante una amenaza exterior como la que hemos tenido y la que seguimos teniendo ahora. Y esa alianza es muy fuerte. Y además, sabéis que este Gobierno está en esa alianza no solo por el trabajo constante de la consejera y su equipo al que lo agradezco, sino que yo mismo, como presidente del Gobierno de Andalucía, firmé la declaración institucional para defender los intereses frente a esa nueva política agraria común. He tenido muchas conversaciones con representantes de la Comisión Europea, muchas con el propio ministro, donde tuvimos un encuentro bilateral que le pedí yo en San Telmo. y hemos hecho un esfuerzo todos, todos de la mano, un esfuerzo importante para que el sector agroalimentario andaluz y agroindustrial no se quede atrás en la futura PAC. Gracias. Gracias.